Por mis canciones sabrás como melando pasando Rumbos y amores distintos ando en el mundo probando Ya ves, mancornadora, ya que te supo ese trago ¿Con quién te quejas si tu mal te lo buscaste? ¿A quién le importan tus lagunas de pesares? Que en amor debemos ser pares Ahorran el sentimiento de verte llorando por mí ¿Con quién te quejas si tu mal te lo buscaste? ¿A quién le importan tus lagunas de pesares? Que en amor debemos ser pares Ahórrame el cimiento de verte llorando por mí